MS6 de la casa Tú me quieres tirar, pero no eres para Porque para sonar me tienes que mencionar Tú me quieres tirar, pero no eres para Porque para sonar me tienes que mencionar Tú me quieres tirar, pero no eres para Porque para sonar me tienes que mencionar Tú me quieres tirar, pero no eres para Porque para sonar me tienes que mencionar Hay demás, por bien que tú no suenas Porque yo hago la vaina bacana que te envenena Yo no necesito fama ni gente pinta y cadena Pero el público me aclama cuando mis canciones suenan Suenan, suenan, suenan ¡Ay Demas! Suelta tu Demas que tú no estás de nada. Y deja de llamarme que yo no voy a grabar. Suelta tu Demas que tú no estás de nada. Y deja de llamarme que yo no voy a grabar. Tú me quieres tirar, pero no eres parada, porque para sonar me tienes que mencionar. Tú me quieres tirar, pero no eres parada, Porque para sonar me tienes que mencionar Tú me quieres tirar pero no eres para Porque para sonar me tienes que mencionar Tú me quieres tirar pero no eres para Porque para sonar me tienes que mencionar Y es que tú no entiendes quién es que yo soy Siempre en alta yo estoy Y es que loco no es quien está en los sitios que voy Y con la gente que estoy Tú estás brillando La baila de mi casa y él está brillando Cuatro motores, aquellos están brillando Cinco motores, ellos están brillando Mientras yo los estoy matando Ellos creen que son los chulis, dicen que son los matatán Diablo con' Manezal gulo pa' su cursabilidad Ellos creen que son los chulis, dicen que son los matatán Diablo con' Manezal gulo pa' su cursabilidad Si amogena, si amor tiranos, se pegan, se tiran, ahora se juntan Se miran, no traicionan, porche eles se separan No se buscan ahora, se quieren unir a mis clan Ustedes están feos Banning con la oe que van Ban, 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 Ban Ban Ban, 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 Ban Banning con la oe que van Ban, 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 Ban Ban, Ban Ban Banning con la oe que van Los demás van Banning con la oe que van Los que me pidan Banning con la oe que van Los que me tiran, pa' ningún lado es que van Los que hablan de mí, pa' ningún lado es que van CeroBulto.net ComunidadRD.com ActivoRD.com Serie55.com DJ Turbo, DJ Chilo, DJ Cachi DJ Nitro, Bitulo Estudio En la mezcla El Chanky Monkey en el gatillo El Chamaquito produciendo Comandante Camilo, a.k.a. el socio Sombra Venta el Popular César Antonio Extremo, el Topa, Chelo Alexi de María, la gente fuerte Rigo, el Rey del Torto Torto, Torto, Torto Torto, Torto, Torto